buen día mi gente bella mi gente hermosa mi gente de palomino anthony aquí un saludo buenos días buenas tardes buenas noches muchas gracias por el apoyo suscríbete de like recuerden que aquí les voy a traer mi experiencia personal de axie infinity no son tutoriales son tics son experiencias de lo que se vive en el juego a diario este y si quieren saber cómo ingresar el juego cómo empezar desde cero cómo comprar sus axis pueden ir al canal de mi cuñado pascual fz está que está en la descripción este al final de los links de referidos y se suscriben y él les estará diciendo paso por paso con mucha calmita cómo crearse y también pueden ir al disco y le vamos a explicar mucho más personal también no olviden que hay un sorteo activo de 10 dólares sólo tienen que realizar etiquetar a dos personas en el post de palomino anthony ok de gánate 10 dólares bien aquí tenemos a los que ya lo conocen de los buenos días por lo menos ojo de limón gremi y pitufina ok tenemos problemas con el juego actualmente miren esto se lo vengo a traer porque quiero hablarle en mi experiencia que le va a hablar en la experiencia que tengo aquí actualmente pero sin antes recordarle que banana cac tu bring now y mayestia no están generando un ingreso pasivo totalmente gratis sólo con en venir en este de la marca de abono diario encender la máquina y bono diario aquí ya tenemos 20 dólares miren esto 20 dolaritos ahí vale con eso nada más venir al día encender la máquina volver una vez al día y aquí éste también está generando algo de poder de minar vale bien le vengo hablar de axie infiniti la experiencia mi experiencia para empezar me llegó mi día de cobro el día 15 y bueno va a retirar el día 15 dinero les voy a enseñar lo que me pasó pase el dinero de ronin ok de miguel el ronin del merkey place para acá para meta max esto fue antier fue el día lo voy a decir el día tal cual cual fue para que ustedes vean este que estaba bueno estaba alto estaba eso fue el jueves y el jueves 15 retiré de aquí para acá me cobraron 26 dólares y de ronin para acá 26 dólares o que estaba en ese momento después decía 40 impresionante después bajo pero bueno entonces pase mi slp para acá como lo están viendo que los slp que hice este viste 2380 porque siempre hace ahorita lo va a aplicar porque pero quiero hablar de mi experiencia y eso te digo que yo agarre envío pueden ver aquí aquí vida bueno aquí me llevo esto para sacar más envía slp porque lo me socorro establecer ustedes hubieran visto pase todo el día en esto el día 15 entonces envío el es el el perdón envío para mí para mí vainas para acá entonces yo envío para mi vainas normalito que no me sale el contra el depósito porque no la tengo abierta y envío resulta que no lleno dice error de transacción pero sigo saliendo aquí mi slp gracias a luego dice error otra vez luego intento después como a las dos horas error nuevamente no informan por ningún lado que la plataforma tiene error de metamax a vinance o que vinance y coinbase tienen problemas con la slp con el token no le dicen por ningún lado simplemente nos siguen cobrando comisiones eso está muy 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 mal hecho ok este porque los suscriptores son los que los seguidores los usuarios del juego son los que estaban informando ese error cuando me puse investigar y a leer y me gasté 26 dólares de comisión más 20 dólares más en comisiones erradas o sea 40 y 46 dólares en comisiones el día 15 tengan que tener cuidado con eso por eso mismo este también tiene que ver que en ciertas horas del día varía la comisión pero actualmente está presentando falla hoy día 17 lo volveré a intentar porque 17 bueno porque mi cuñado va a cobrar y ella cobra anteriormente claro nosotros agotamos todas las posibilidades antes de pasar porque bueno dijimos bueno vamos a enviar el slp por si era mi meta max enviar el slp a la cuenta de mi cuñado y probamos de ahí enviar a vainas no porque haya retirado varias veces anteriormente entonces yo agarré y dije bueno vamos a hacerlo lo en bmbs y en slp como ven que faltan aquí a la cuenta de meta max de mi cuñado y él intentó pasar a su vainas y también le dio el mismo error entonces ya no dimos cuenta que era la red pues este otra manera de hacerlo si es canjear mi slp a mi etéreo ni mandos etéreo y obviamente debería llegar porque no está teniendo problemas de ellos pero el canje sale aproximadamente como en 30 a 40 dólares entonces hay que ver eso es tener un poquito de paciencia que acomoden las cosas y eso sumado a eso que he tenido desde el día 15 de dolor de cabeza ya se me duele un ojo pensé que no había nada más estresante que fue champions y descubrí que sí que sí lo hay que es axie infinity ok no estoy hablando mal del juego el juego paga porque si paga paga muy bien pero tienen que invertir en corregir todos los servidores vale yo confío en este proyecto todavía le queda bastante ok está en pañales prácticamente para mí este van a ver avanzar con el mundo abierto ya postearon una foto pero que sucede aquí que bueno era ingresamos al juego y nos encontramos con esto no carga la quest no carga el game no carga el movimentura tú no hay que estar uno saliendo entrando saliendo entrando saliendo repeter a ver por ejemplo yo quisiera jugar la muestra yo quisiera voy a maybe's para que te play 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 entonces no han corregido eso hicieron un mantenimiento el día de ayer 16 pensé que le van a corregir porque nos sacaron tres horas del juego todavía no tienen que contratar gente realmente eficiente la gente que está trabajando en los servidores una gente incompetente con todo respeto se lo digo es un juego que está generando muchos millones al día y ustedes no están tratando de solucionarlo ver ya que tal vez no lo vea ninguno de ellos pero se lo digo ustedes que bueno hay que tener paciencia ok que tener paciencia con esto estamos dando nada todavía entonces esta es mi experiencia del dinero hay que tener paciencia que arreglen el toque para poder retirar y del juego me dan hay que tener paciencia que acomoden estos días hay días tormentosos como ideas bueno que son fueron de los primeros 14 días que tuve fueron fantásticos sacan mis lp con normalidad pero el volumen que ha habido en el juego ha sido mayor a lo que ellos esperaban lo que ellos se imaginaron en su mente nunca llegó que esto fuera a ser un boom como está haciendo ahora el s&p ahora está en una subida y una bajada sube y baja 10 20 puntos entonces complicado pero confía en el juego el juego acomodar esto y ya está vamos a tener un juego para rato y con el favor de dios esos heites que que son mala vibra no van a poder este y sin más que decir suscríbase vayan al disco estaremos buscando una un sorteando una vez que ha infiniti gracias por su apoyo hasta luego esta fue mi experiencia y la seguiré contando porque esto le queda para rato